Soy Amy Goodman de Democracy Now!, ¿cómo está? El presidente Trump dice que el petróleo y el gas son la base de la riqueza de Estados Unidos. También dice que los molinos de viento causan cáncer. ¿Qué le respondería? ¿Y qué les diría a los activistas que han venido a recibirla y a aquellos que esperan un mensaje suyo en este país, el mayor emisor de combustibles fósiles en la historia? Desde luego el petróleo y el gas tienen sus pros y sus contras y debemos entender las consecuencias desde una perspectiva más amplia de lo que significa usarlos en la forma en que lo hacemos ahora. Y estoy bastante segura de que los molinos de viento no causan cáncer. En cuanto a mi mensaje para los activistas, continúen en la lucha. Sé que a veces parece imposible y uno pierde la esperanza. Siempre es así, pero hay que seguir adelante porque si hacen el esfuerzo necesario, por el tiempo necesario, marcarán una diferencia. Y si la suficiente cantidad de personas se unen para luchar por una causa justa, cualquier cosa puede ocurrir.